Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos sobre PHP, lo nuevo, lo mejor. Y específicamente vamos a ver todo lo nuevo de PHP 8.1. Y no solo lo nuevo, también vamos a ver algunas de las características obsoletas e incompatibles con versiones anteriores de PHP. Podemos ver que la versión 8.1 se lanzó el 25 de noviembre del 2021. Y la última versión estable es la 8.1.25 que salió el día de ayer. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Me voy a estar guiando fundamentalmente por esta página. En la descripción dejo el enlace también. Tiene una versión en español. Me gusta esta página porque nos va mostrando a la izquierda cómo podemos implementar esa característica antes de PHP 8.1. Y en la derecha de cómo podemos implementarla a partir de la versión 8.1. Empezamos con la primera característica, enumerados. Los enumerados en PHP es un tipo especial que permite definir una serie de tipos de una manera mucho más fácil, mucho más compacta. Como podemos ver aquí a la izquierda, antes de PHP 8.1, a la derecha de a partir de PHP 8.1. Y los enumerados en PHP se comportan de una manera muy peculiar. ¿Por qué? Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo ahora. ¿Por qué se comportan de una manera muy peculiar? Vamos aquí. Tengo el editor aquí y yo tengo este contenedor aquí con PHP 8.1. Ahora, como pueden ver, no hay ningún error, no hay ningún problema, claro. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, definir un status que es de tipo status. Y aquí la primera característica, que para acceder a cada uno de esos valores del enumerado, llamo al enumerado en sí, al nombre como tal, en este status, dos puntos. Estatus, se repite, cuatro puntos, y luego al enumerado que quiero acceder. En este caso, draft. Ahora, note lo siguiente, note lo siguiente. Yo puedo hacer esto. Si echo, si el status es igual a status draft. ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir. Sí, yes. Si no, voy a imprimir no. O si lo queremos hacer en español, sí y no. Ahora vamos a ver. Sí, sí, status es igual a otra cosa. No, perfecto. Hasta aquí funciona bien. Ahora, ¿dónde está el comportamiento peculiar de los enumerados? ¿Dónde está? Está en que yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer, ahora, yo puedo hacer esto. Note. Sí. Y es un poco inconsistente, ¿verdad? Ahora, es un poco inconsistente hacer esto desde el punto de vista de sintaxis, status, draft, publishe. Y aquí puedo repetir tantas veces. Puedo decir esto. Y luego puedo decir, agregar nuevamente, publishe. Y como pueden ver, lo acepta sin ningún problema. Ahora, si usted está viendo el video, le pido que comente o que ponga en los comentarios por qué es posible hacer este encadenamiento. A pesar de que no se ve bien, a pesar de que no es lógico, por qué PHP lo permite. Trate o comente de por qué PHP lo permite o por qué es posible hacer esto. Y si usted cree que en próximas versiones de PHP debiera, o el equipo de desarrollo de PHP, debe poner énfasis en esto y limitar, acceder de esta vía, de esta manera, que no es lógica, a un valor determinado de un enumerado. Los enumerados también pueden asignarse de valores. Por ejemplo, yo aquí le puedo asignar una D. Aquí le voy a asignar una P. Aquí le voy a asignar una A. Y se sigue comportando de la misma manera. Pero, claro, debo ponerle el string aquí, porque está devolviendo un string. Y como pueden ver, se sigue comportando de la misma manera. No importa si usted le asigna un valor acá. Se sigue comportando de la misma manera. Y esto es interesante analizarlo. Y me gustaría que usted comente al respecto. Los enumerados también pueden implementar interfaces, pueden extender, implementar interfaces, implementar métodos, tener constantes públicas y privadas. Lo que no puede hacer un enumerado es redefinir, por ejemplo, un caso. Vamos a decir que si yo pongo el case y en lugar del case está en draft, es review. Está en review. Esto no es posible. No es posible y es lógico. Lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo hacer es declarar una constante pública. Vamos a hacerlo al final. Una constante pública. Review. Y vamos a hacerle, asignarle self-draft, un alias. Y ahí esto sí lo puedo hacer perfectamente, sin ningún problema. Va al revés. En los métodos sí puede, interesante, en los métodos usted sí puede tener, bueno, no tampoco, pero sí, primero va la palabra public, después, luego const y el nombre de la constante. Ahora, sí es posible. Y yo puedo hacer aquí, en lugar de draft, por ejemplo, yo puedo hacer review. Y como pueden ver, funciona del, funciona bien. Vamos a quitar esta parte. Vamos a poner el review. Perfecto. También a los enumerados se aplican las reglas de espacios de nombre, algunas reglas relacionadas con las clases, aunque tiene determinadas limitaciones. Para conocer más sobre enumerados, lo invito a consultar la documentación de enumerados. En otro momento, quizás en otro video, hagamos un video específicamente de enumerados, porque sí está interesante y sería bueno poder analizarlo a profundidad. Vamos con la segunda característica, que es propiedades de solo lectura. Aquí tengo una implementación antes de PHP, antes de PHP 8.1 y aquí tengo a partir de PHP 8.1. Como pueden ver, el código es más compacto y esta es otra de las características de PHP que ha ido evolucionando en el tiempo con el objetivo de hacer el código más compacto. Y esto me gusta, realmente me gusta que sea así. Y vamos a ver qué significa Read Only. Read Only significa que es solo lectura. Pero vamos a verlo en la práctica. Vamos a decir que tenemos una clase que es de tipo, o mejor dicho, un objeto. Es de tipo BlockData. Y aquí en BlockData le pasamos el status. Perfecto, vamos a usar el mismo enumerado que teníamos acá. Ahora, porque aquí tenemos de tipo status. Ahora yo le paso un status. Draft. Perfecto. Y aquí yo ahora puedo ejecutar este código sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo le trato de asignar a la propiedad status, que es en minúscula? Status que es en minúscula y es además pública. Yo le trato de asignar otro estado. En este caso, Publish. Vamos a ver. Dice que no se puede modificar porque es de solo lectura. Pero, ¿qué pasa? Esta sintaxis aquí nos puede dar la idea. Ah, sí, sí. Desde afuera no puedo modificar. Pero adentro, sí. Desde adentro, yo sí puedo modificar la propiedad. Vamos a ver si es verdad. Seguro status. Status. Y lo único que hago es igual. Y ahora, llamo al set status. Y lo llamo así. Perfecto. Aquí tengo. Línea 20. Línea 20. Public function. Ok. Set status. Y ahora sí. Tampoco puedo modificar la propiedad. Donde único se puede modificar la propiedad es en el constructor de la clase. Y también vamos a ver si es posible modificarla aquí. Y vamos a ver si es posible modificarla. Vamos a decir que podemos que el valor inicial extrajo. Luego lo paso. Flipped. Flipped. Y luego arcad. Bueno, esta parte la vamos a quitar aquí. Y este método ya lo podemos eliminar porque vemos que no es posible. No puede tener un valor por defecto. Como podemos ver, tampoco se le puede asignar un valor por defecto a esa propiedad. Lo que nos dice y nos confirma que solo podemos asignarle un valor por defecto en el constructor de la clase. Ahora, es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto lo que hace es que me da claridad en el código. Me da claridad en el código y hace que el código sea más compacto. Sería interesante que nos comente si esta propiedad fuera estática. Si es posible, que nos comente y que quizás nos ponga un ejemplo usando en lugar de ser una propiedad pública Rick Only. Que si es posible definir una propiedad pública Rick Only y estática. Y cómo se comportaría. Bueno, pasemos para la próxima característica que agrega PHP 8.1. Y en este caso sería First Class Callable Syntax. O sea, en español viene siendo como sintaxis de llamada de primera clase o algo así. Y aquí podemos ver a la izquierda cómo se implementaría antes de PHP 8.1 y cómo lo implementamos ahora. Mucho más cómodo de esta manera, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, esta fn es una función que luego se puede llamar. Es un llamado, es un callable como tal. Y de esta manera le estoy asignando esa función callable. Y de esta manera, bueno, está muy claro. No voy a entrar en detalle. Entonces vamos a pasar a la próxima característica. Nuevos inicializadores. Ahora es posible inicializar objetos en los parámetros y asignarle valores por defecto. Y esto me gusta mucho. Mira cómo está aquí. Me gusta, me gusta esta característica. Es una característica que estaba esperando desde hace mucho. Pero también es posible usarla en los atributos de PHP. Próxima característica. Intersección pura. Esta es una característica que para mí, para mí, no es tan necesaria implementarla. Porque digamos que no es de, para mí, de mucho, mucho peso. Pero sí me permite hacer validaciones por tipo, por dominio como tal. En este caso, el valor debe implementar tanto o ser del tipo iterator, así como del tipo contable. Vamos para la próxima característica. Never return time. Quiere decir que cuando yo especifico. Y aquí lo más importante es, por ejemplo, no es el caso más idóneo este que está aquí. Pero lo más importante es que cuando usted especifique never, never acá, inmediatamente el desarrollador va a saber que esa función nunca, nunca, jamás va a devolver un valor. Jamás. Y esto es importante. Porque de esa manera puedo entender mejor el código. Puedo mejor, eh, tener una idea mejor de cómo funciona. Y esto me está gustando de PHP. PHP cada vez está siendo, eh, como que va de un sistema de un lenguaje completamente dinámico a un lenguaje mixto. Un lenguaje que combina las características dinámicas con las características de un lenguaje fuertemente tipiado. Y ya sabemos que los lenguajes fuertemente tipiado, eh, hacen muchas validaciones por dominio. Entonces, si yo pongo un return aquí, return, me importa, aunque sea vacío, y trato de ejecutar ese código, me va a dar un error. Pueden ver. Vamos para la próxima característica de PHP 8.1. Final Class Constants. Son constantes que no se pueden redefinir acá. Como pueden ver, no se pueden redefinir en clases que heredan de una clase padre que implementa o que tiene una constante final. Como podemos ver, si nosotros tratamos de redefinir esa constante acá y le tratamos de asignar un valor, va el mismo parcer de PHP, va a dar un error fatal. Numeración octal explícita. Y esto me parece que le da mucha, mucha claridad al código. Cuando en PHP los octales antes de PHP 8.1 se representan con un cero delante. Con un cero delante. Pero en la vida real sabemos que un cero delante no es nada, no significa nada. No significa nada. Por lo tanto, en la vida real, en un lenguaje que tuviera, digamos, que es consistente con las matemáticas. El cero dieciséis sería igual a dieciséis. Incluso en el chequeo estricto. El cero dieciséis sería igual al dieciséis. Pero en PHP no. En cero dieciséis, cuando usted pone un cero dieciséis, está diciendo que ese número es octal. Y en octal, cero dieciséis es catorce en decimal. Por lo tanto, cuando usted compara cero dieciséis, que es catorce en decimal, con dieciséis decimal, por supuesto que le va a dar falso. Y esto tiende a confundir. Por eso, PHP introduce la notación octal explícita, donde usted puede anteponer al número el cero o cero o y la o puede ser mayúscula o minúscula. Y esto le da claridad al código. Lo hace más legible. Y de esta manera me parece que es mucho más fácil de entender y no se presta a confusión. No se presta a confusión. Me parece muy, muy buena, muy bueno este cambio. Fibra, fibers, fibers, fibers o fibers. Las fibras. Curcorrutinas. O hilos verdes también, como se le llaman. Es una implementación en PHP 8.1 que te permite implementar tareas que cooperen entre sí. Además, puedes hacer una programación asíncrona. Ojo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a verlo para que se entienda. Pero ojo, PHP no soporta multi-hilo. Programación multi-hilo no la soporta. Esto no es multi-hilo. Un fiber no te va a crear un hilo y te va a ejecutar procesos en paralelo. No. Esto no es posible en PHP. No es posible implementar programación multi-hilo en PHP. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Este ejemplo que está aquí, incluso, no es el más idóneo. Es un ejemplo sumamente básico. Es un ejemplo. Que incluso, no representa el concepto como tal. Desde aquí, no le va a dar ninguna información. Por lo tanto, vamos a ir a la documentación. Y vamos a tratar de hacer un ejemplito. Que nos ilustre el uso de esta característica. Para ello, vamos a copiar este código. Vamos a copiar este código. Y vamos a decir que esto es F1. F1. Y lo primero que vamos a hacer es una función. Digo, una iteración. Ponerle 10. Y aquí vamos a hacer un eco. Podemos hacer un eco. ¿De qué vamos a hacer un eco? Sería F1. 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 Iteración. 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 Dollar. Upl. el simple hecho de declarar un Fibre aquí no le va a dar la programación multi-hid no se van a ejecutar de manera concurrente ni de manera paralela vamos a ponerlo aquí y vamos a hacer un F1 y de esta manera iniciamos la primera Fibre vamos a ver yo creo voy a buscar la traducción de Fibre porque me parece que no es Fibre vamos a ver voy a buscar la traducción Fibre pues sí, Fibra Fibra, bueno en este caso Fibra, Hilo se refiere pues sí, podemos decir Fibra mejor Fibra porque Hilo no son hilos son Fibra como tal o de esta manera iniciamos la Fibre 1, Start ahora vamos a iniciar el 2 y aunque me gustaría me gustaría que de esta manera se lanzara en dos procesos en paralelo donde yo incluso pudiera se pudiera compartir memoria en los procesos paralelos sí, pudiera ser sería bueno pero no te vas no va a ser esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver el ejemplito para que se entienda oh, claro eco aquí vamos a hacer un un BR para que se entienda un BR y aquí primero y Tera por toda la Fibra 1 1 y luego por la 2 por lo tanto no es concurrente y ahí está bloqueando la ejecución de la Fibra 1 Fibra 1 con la ejecución de la Fibra 2 ahora lo que pasa es que el esta característica tiene además algo muy interesante y es que te permite suspender la ejecución en cualquier momento te permite suspender la ejecución en cualquier momento emulando la funcionalidad de los generadores generators pero con la diferencia de que el las Fibra tienen su propio stack esto es un concepto un tanto complejo por lo tanto no vamos a entrar en muchos detalles pero si quiero señalar algunas de estas cosas también puedo pasar parámetro en el estar cuando yo le paso un parámetro en el estar ese parámetro lo va a recibir la función anónima en este caso es decir que si usted define un parámetro aquí lo pasa le pasa un valor en el estar y lo recibe esa función anónima anónima ahorita lo vamos a ver vamos a ver entonces lo primero que yo puedo hacer es un suspend vamos a ver cómo funciona esto cómo funciona lo del suspend que es un método estático puede consultar el significado de Fibra suspend y el código y aquí lo hacemos para la próxima Fibra ahora qué pasa no imprime nada Start ah por supuesto ¿por qué? porque en el Start en el Start inició y suspendió la Fibra ahora si quiero imprimir algo vamos a ver el Start ahora vamos vamos a resumir la fibra cuando la suspendemos ahora la vamos vamos a resumir la número 2 y vamos a ver qué pasa primero igual se ejecuta en el mismo orden pero qué pasa si nosotros movemos en el lugar del Echo movemos y aquí tengo que cambiarle en el lo suspendo con este valor que está acá vamos a ver qué pasa bien pasamos este valor que está aquí lo pasamos para acá le quitamos el Echo lo pasamos por acá y por supuesto esto debe devolver un string y como debe devolver un string aquí debe un un string aquí debe devolver algo también podemos devolver una cadena string 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 vamos a ver qué pasa pues no pasa nada porque yo tengo que hacerle un Echo acá un Echo e imprime el segundo valor ¿por qué? ¿por qué imprime el segundo valor y no el primero? porque tendría que hacerle un Echo al Start también si lo combinamos de esta manera podemos ver que ahí si las dos las dos fibras están cooperando una entre están cooperando cooperando entre ellas ¿dónde se puede usar esto? bueno se puede usar por ejemplo mientras usted está leyendo un fichero la otra está leyendo valores de la base de datos y de esa manera mandando por ejemplo una notificación en dependencia y puede ser estar haciendo varias cosas de estas funciones que están cooperando entre sí ahora si usted quiere tendría que repetir esto ¿por cuántas veces? ¿por cuántas veces? por 10 veces por supuesto que de esta manera no es lógico la implementación entonces ¿por qué no? no sería factible bueno por el día de hoy vamos a dejar el video aquí no vamos vamos a continuarlo en otro momento porque se hace muy largo así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre todo lo nuevo de PHP 8.1 ¿por qué?